Ante las bajas temperaturas y la llegada de migrantes a Hermosillo, el banco de ropa solicita la donación de prendas abrigadoras para caballero y calzado. La ropa de Hermosillo requiere de la donación de ropa abrigadora, indicó Sonia Álvarez Amaya, directora de la institución. Comentó que han atendido un gran número de migrantes, pero no cuentan actualmente con suficiente ropa para caballero o calzado en caso de un incremento en la demanda. Todas las prendas abrigadoras para cubrir a las personas con lo que viene siendo esta temporada invernal que aún las seguimos viviendo. Tenemos personas que vienen todos los días, distintas, algunas en su gran mayoría que vienen siendo los migrantes que van de paso y también las personas que viven en situación de calle. A partir del 18 de este mes, informó Inicia las Jornadas Comunitarias en Atención a Personas Vulnerables, visitarán el Campo San Luis, continúan en Zamora, Campo La Cuesta y Quino Viejo. Mediante estas jornadas, agregó, se llegan a beneficiar hasta 1.500 personas. Sabemos que muchas de estas personas no pueden acudir a las instalaciones del Banco de Ropa, ya sea por su situación económica, es muy complicado, por ejemplo, trasladarse y si tienes cuidado hijos menores o adulto mayor, entonces, pero la necesidad básica de vestimenta digna, pues ahí está, o sea, entonces nosotros por eso nos acercamos. Si puede apoyar la labor social del Banco de Ropa, puede llevar sus donaciones a las instalaciones de la institución ubicada en Boulevard Álvaro Bergón, número 28, entre Ayón y Abasolo en la Colonia Centro, en horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes y el sábado hasta la 1 de la tarde. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.